¡Sacemos los tambores a la calle! ¡Sacemos los tambores! ¡Sacemos los tambores a la calle para aprender esta noche! ¡Sacemos los tambores a la calle para aprender esta noche! ¡Sacemos los tambores a la calle! 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 ¡Vamos que se viene la rumbita! ¡Vamos que se viene! ¡Vamos que se viene la rumbita! ¡Vamos que se viene! ¡Vamos que se viene! ¡Vamos que se viene la rumbita! ¡Vamos que se viene! ¡Vamos que se viene la rumbita! ¡Vamos que se viene! ¡Vamos que se viene la rumbita! ¡Vamos que se viene la rumbita! ¡Vamos que se viene! ¡Vamos que se viene la rumbita! ¡Vamos que se viene! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!